Hace calor, hace calor, hace calor en esta noche tú la lea Hace calor, hace calor, hace calor, comemos ya que amanezca Pero saltando, 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 saltando Ahora que necesiten los guayos Ay, este calor ya me está matando El sol te pega y te va quemando De no sé cuándo ya estoy sudando ¿Cómo se siente? Sigo el verano Este calor ya me está matando El sol te pega y te va quemando De no sé cuándo ya estoy sudando ¿Cómo se siente? Sigo el verano Y a la mujer la va sofocando Un salchito bien apretado Y a su colita va levantando Me tiene loco y medio mareado Su remerita bien mojadita Se va pegando y le margadó ¿Cómo me sube la temperatura? ¡Ay, Dios mío, qué calor! Hace calor, hace calor Hace calor en esta noche tú la lea Hace calor, hace calor Hace calor, comemos ya que amanezca Chupa la que va, chupa la que va, chupa la que va Ahora se atrales, ahora aquí La sobrina, la dimosa, parte de todo Vamos al diablo, para cariño, cheto ¿Ya? Sabor Ay, este calor ya me está matando El sol te pega y te va quemando De no sé cuándo ya estoy sudando ¿Cómo se siente? Sigo el verano Este calor ya me está matando El sol te pega y te va quemando De no sé cuándo ya estoy sudando ¿Cómo se siente? Sigo el verano El sol te pega y te va sofogando Un salóncito bien apretado En su culina va levantando Me tiene loco y medio mareado Sur de América, bien moscadita Se va pegando y le marca el to' Tu voz me sube la temperatura ¡Ay, Dios mío, qué calor! Hace calor, hace calor Hace calor en esta noche tú la lea Hace calor, hace calor Hace calor, comemos ya que amanezca Para el sol, para adelante Para la morochita, para el topo Para el tres, los comparables presentes Para el auchi, para la regla Los sindacos, haciendo veinticinco La gente con onescarocha, tirolesa Oye, velo Para los estrellanos de Buenos Aires Los hincas, sale a los hincitos Para los callos Y a dónde están Dónde están las palmas arriba De los hinchas de Racing Soy la KD, soy la KD Soy la KD hasta el día en que me pueda Soy la KD, soy la KD Soy la KD hasta el día en que me pueda Y a dónde están Dónde están los hinchas de la instituto Soy de la GRO, soy de la GRO Soy de la GRO, hasta el día en que me pueda Soy de la GRO, soy de la GRO Soy de la lona hasta el día en que me muera Soy de la B, soy de la B, soy de vegano hasta el día que me muera A ver, a ver, los hinchas de talleres Soy de la T, soy de la T, soy de talleres hasta el día que me muera Soy de la T, soy de la T, soy de talleres hasta el día que me muera Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor esta noche es ruralera Hace calor, hace calor, hace calor, hace calor, come montañando a estar Hace calor, hace calor, hace calor